Y es momento de hablar del baloncesto colombiano, porque una de las nuevas caras de piratas para la liga profesional es el colomboamericano Pablo Cian Rojas. Este año se graduó de comunicación de la Universidad de Western en Washington, donde logró además una beca gracias a la pelota naranja. Esta será su primera experiencia en el básquetbol colombiano. 24 años, 2 metros, 4 centímetros y la pasión por el deporte cargada en las venas. Nosotros somos de una familia de deportistas, mi papá fue ciclista, yo fui futbolista y pienso que Cian tiene la dedicación de su abuelo. Cian Rojas, el base de piratas para la liga profesional, se enamoró muy pequeño del baloncesto. Cuando tenía como 8 años empecé a jugar en un parque aquí cerca de la casa con mi papá y después de un equipo. Nació en California, pero sus años y sus números en la NCAA, la Asociación Nacional Deportiva Universitaria, le dieron un cupo en la Selección Colombia en 2018. Esa experiencia fue muy buena, muy buena. Colombia tenía un equipo muy duro y jugadores muy, muy buenos. Y el profesor Guillermo Moreno fue bueno también y yo aprendí mucho, mucho, mucho de esos profesores. Aunque nació en Estados Unidos, quiere vestir los colores de Colombia y por supuesto quiere demostrar su talento en nuestro país. Me gusta pasar la bola, me gusta anotar, me gusta jugar muy duro, me gusta correr mucho. Sí, soy un juego con mucha energía. Y también quiere dejar su legado bogotano y representar a la ciudad en la que nació su padre. Quiere ser campeón con el equipo del parche y dejó un mensaje a todos los fanáticos capitalinos. Hola a todos, es Cian y estoy listo y muy, muy, muy apasionado para jugar con las Piratas de Bogotá y queremos ganar todos los partidos que podemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!